Ayer acudimos a la cita que nos hiciera el juez de garantías por las denuncias que habían presentado los señores Gloria Numa, Susana Fordán, entre otros y también los exregidores Raúl López Real, Fabián Mateo y el otro regidor Alfredo, como casi no llegaban a trabajar ni me acuerdo de su nombre pero bueno, acudimos ahí y quiero decirte algo que nos sentimos muy satisfechos de la resolución alcanzada, nosotros habíamos revisado el expediente perfectamente y sabíamos que con las pruebas que ellos habían presentado había elementos contradictorios que iban a permitir que el juez tuviera la claridad de que este era un asunto de carácter político, que no tenía un fondo jurídico de haber cometido alguna ilegalidad y menos aún de haberlo hecho con dolo o en forma premeditada como el objeto de desviar recursos del erario público de Isalina Cruz jamás fue esa nuestra intención, siempre dijimos desde el principio que íbamos a trabajar con honestidad y con responsabilidad y lo demostramos en los tres años también es cierto hubo una oposición férrea de un grupo político que se dedicaron a ponernos piedritas en el camino, a instaurar juicios, demandas en contra nuestra para distraernos de nuestra verdadera responsabilidad que era darle respuesta al pueblo de Salinacón, Oaxaca a pesar de ello creo que pudimos salir al paso y cumplimos con esa responsabilidad creo que hoy por hoy la gente puede hacer un análisis reflexivo fuera de toda emoción o pasión política en lo que ha pasado en otros trienios y lo que pasó en nuestro trienio creo que ha sido el trienio, y me lo decía un amigo notario hace unos días ha sido el trienio que más obras le ha entregado al municipio de Isalina Cruz pero también ha sido el cabildo que más críticas recibió y decía, no me explico si es por las redes sociales que ya están ahora o porque tus enemigos políticos nunca te dejaron en paz el objetivo era que no terminaras, que no concluyeras tu trienio y que además no hicieras las obras que el pueblo está necesitando que es un asunto contradictorio, porque si de verdad van a Salinacón debieran estar felices que Salinacón avance y que se lleven a cabo esas obras que el pueblo requiere Licenciada, ¿cuáles fueron las pruebas que aportaron ayer o como hasta después de 12 horas a la comparecencia? Nosotros no aportamos pruebas, como te decía también renunciamos a nuestro derecho a hacer declaraciones hubo unas pruebas que estaban viciadas de origen que se hicieron mal por la fiscalía porque no se respetó el derecho a la no imputación que tenemos todos y es un derecho humano que debió de haberse respetado y no se hizo así y esas pruebas fueron desechadas independientemente de lo anterior nosotros el día 8 de enero llevamos a cabo una sesión de cabildo donde nosotros dijimos que no eran regidores que eran encargados de las áreas quizás esas áreas antes tenían una regiduría porque con nosotros se disminuyó el número de regidurías en la administración anterior que eran más entonces que tuviéramos la claridad que no eran regidurías eran encargados de área y ahí mismo les designamos y les dimos el nombramiento de encargados de área subsanamos el error cometido en fecha 6 de enero en la que el secretario asentó con el nombre de regidurías pero no se comprobó porque para que sea regidor necesita haber una constancia de mayoría y validez para que sea regidor necesitas tener la acreditación en la Secretaría General de Gobierno cosa que nunca se realizó para que sea regidor tienes que tomar protesta en un acto protocolario, en una sesión solemne para que sea regidor te tienen que pedir el presidente o la presidenta municipal un nombramiento circunstancias esas que no se llevaron a cabo que no se realizaron por lo que no se configura el delito que estaban ellos tratando de involucrar a los compañeros que estuvieron como encargados de área en materia del especulado se hablaba de que hayamos distraído dinero del edadio público para otros fines les demostramos, ellos aportaron como prueba como una de sus pruebas el presupuesto de egresos 2014 la solicitaron ante la ACE y la ACE les respondió y en ese presupuesto de egresos 2014 que fue aprobado por todo el cabildo por unanimidad de votos ahí se establece acá claramente las cantidades que se iban a utilizar para dietas, para salarios al personal de confianza salarios al personal de base salarios al personal de contrato y no había ninguna mala utilización para sí o para beneficiar a otras personas se utilizaron recursos del ramo 28 de igual manera la ley orgánica municipal y la constitución política del estado establecen que es facultad del cabildo es decir cuáles van a ser los salarios y las dietas de los trabajadores y en la sesión de fecha 8 de enero el cabildo acordó qué salario iban a recibir los compañeros entonces todo estaba dentro del marco de la ley quisieron transversar las cosas quisieron manejarlas de otra manera sin duda alguna con fines políticos pero finalmente en el expediente el juez ve los documentos que tiene los documentos que obran en el expediente y con eso resuelve que no existió el delito de peculado tampoco ni el abuso de confianza ni el uso o ejercicio indebido de funciones ¿Cuál es el estado de ánimo de Rosanía después de este dictamen del juez? Pues me siento tranquila, me siento serena sé que al final del día las cosas tienen que salir a la luz y todas las infamias y mentiras que se dijeron en mi contra y que yo me permanecí callada en aras de cuidar la gobernabilidad de evitar enfrentamientos, confrontaciones que en nada abonan a la paz social de los municipios pues me quedé callada me quedé callada no porque tuviera miedo de hablar o decir las cosas pero tenía una gran responsabilidad conducir los vecinos del municipio de Salinacruz que no es nada fácil el presidente no puede caer en temas de venganzas personales de odios, de rencores, de resentimientos su papel tiene un nivel mucho más alto de mucha más responsabilidad de un mayor compromiso y el mayor compromiso es servirle al pueblo de Salinacruz licenciado, mucha gente estaba atenta mucha gente se acercó al juzgado también ¿cuál es su mensaje a esa gente que le mostró su respaldo? pues de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana o 2 de la mañana que salimos del juzgado había gente ahí esperándonos estaba pendiente preocupada en algunos casos en otros casos muy serena, muy tranquila porque confiaban en que se hiciera justicia y que todas esas mentiras que se habían dicho pues quedaran con claridad especificadas con la resolución del juez lo que sin duda pasó entonces yo le quiero agradecer a todos ellos esa confianza que ha tenido en mí desde siempre ese cariño, ese afecto, esa estimación que nos han unido y que nos han hecho sumar esfuerzos para lograr algunas cosas por nuestro pueblo a sus detractores, licenciada ¿cuál es el mensaje? pues yo les pediría que se dedicaran a trabajar a construir un futuro, no a destruir yo siempre he dicho que tú cosechas lo que siembras y se siguen sembrando odios, rencores, enemistades se distraen del verdadero objetivo que debe ser para ellos de tratar de superarse yo los invito a superarse licenciada, ¿y qué viene para Rosanidia? para estar atrás esos rencores y esos odios ¿qué viene políticamente para Rosanidia? pues todavía no sabemos soy más dedicada a mi casa a mis hijos, a mis nietos que los abandoné mucho durante los tres años y ayudo en algunas cosas a mis amigos porque bueno, no puedo distraerme totalmente de la actividad política que ha sido siempre una pasión para mí y una emoción el hecho de hacer cosas que le puedan servir a la gente de una o de otra forma gracias licenciada